¿Qué es la conciencia? El conjunto de las informaciones recibidas a través de los sentidos. Kant coincidía con Locke en cuanto a que el conocimiento nos llega desde fuera, mediante los sentidos, pero el orden de estos conocimientos lo determinan mecanismos internos de la conciencia. Para Kant, la ética se sintetiza en la idea de que se debe obrar como si la regla que se utiliza para uno mismo se pudiera convertir en norma universal para todos los demás. Ninguna aproximación filosófica, científica o religiosa ha logrado la comprensión total de la conciencia pura. Solo ahora disponemos de los recursos necesarios para reconocerla. La conciencia es un estándar comparativo de valor y valores, la razón que justifica la existencia de las cosas. Estándar es lo que es establecido por la autoridad, la costumbre o el consentimiento general. Las tres etapas de cognición son la percepción, la comprensión, el razonamiento. No son únicamente procesos mentales estas tres etapas, como lo defendieron Kant y otros filósofos. Los procesos mentales son acompañados de múltiples aspectos fisiológicos o cerebrales. Consciente, sentir, saber y estar satisfecho y seguro de algo que lo dignifica en orden. La conciencia es un estado derivado de estar seguro y de sentirse satisfecho por estar cumpliendo con lo que se debe hacer. Hay personas que denotan en su comportamiento las facultades que facilitan la comprensión de su nivel de desarrollo sensible y cognoscitivo. Por ejemplo, el individuo aparco y preciso en el lenguaje que denota conocimiento de las palabras y frases que utiliza se adivinan en una conciencia interesada en el conocimiento, mientras que el individuo carente de recursos verbales explicativos cuyas frases ambiguas y dispersas manifiesta escaso interés por descubrir. El individuo inconsecuente que lanza propuestas cuyos proyectos no son los que cumple difícilmente podrá rodearse de personas confiadas y confiables. El sentimental que se acoge a todo tipo de justificaciones para demostrar su inocencia se declara culpable en esa defensa. La conciencia humana es por todos compartida. Todos tenemos la misma conciencia así como todos tenemos el mismo genoma. Las variaciones son mínimas entre uno y otro por razones lógicas de entender. La experiencia de uno es distinta a la experiencia de otro. Y unos son conscientes de más o de menos conocimiento. Los sentimientos y la experiencia se transforman en conocimiento en la memoria. El ser humano es consciente de su identidad al descubrirla. Es consciente de su dignidad al comprenderla. Y es consciente de su integridad al realizarse en ella. El ser humano es consciente de su valor al validarse humano. Es consciente de su sentido al sentirse humano. Es consciente de su identidad al saberse humano. Y es consciente de su integridad al integrarse en la naturaleza humana. Consciencia es estar seguro, saberse ajustado y sentirse satisfecho de una experiencia, de un convencimiento o de un sentimiento. El ser consciente siente, se sabe y está en control del momento o situación. La conciencia permite la conciencia en la correlatividad emocional, en la concordia intelectual y en la conectividad entre lo esperado y lo disfrutado. La conciencia concordante, correlativa y coincidente con la protoconciencia cósmica es consciente del ideal de la creación, del sentido común y del bien común. La conciencia original ha de controlar a la conciencia adquirida e impedir que ésta invierta su posición y dominio sobre la conciencia original o protoconciencia cósmica. Aquí tenemos un diagrama de lo que sería la protoconciencia y la conciencia. La conciencia y la protoconciencia son aspectos libres, autónomos y creativos. La memoria es el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori, es decir, es la noción de prototipo del contenido y de la imagen. La emoción, el intelecto y la voluntad están dentro de esta conciencia y de esta protoconciencia. La prudencia, la firmeza y la templanza están junto con el celo, celo emocional, celo intelectual, celo motivacional. Y los instintos de protección, de conservación y de reproducción están dentro, están regidos por la conciencia. La conciencia es, tenemos una conciencia consciente que es la conciencia humana y una subconsciencia instintiva que es la naturaleza directiva de los instintos. Nuestra conciencia consciente es la que crea nuestro carácter particular, receptivo, emocional, ajustable, intelectual y realizado conductualmente. La incondicionalidad ha de ser el 100% vinculante. En la conciencia existe una energía estimulante y una intención, selección y poder, derivado de esa energía estimulante que existe en la protoconciencia y en la conciencia mediante la libertad, autonomía y creatividad. Nosotros tenemos emoción, intelectual, intelectual y voluntad, somos perceptuales, cognoscitivos, somos motivados, tenemos curiosidad, interés y voluntad. Eso es parte de nuestra conciencia consciente y nuestra subconsciencia instintiva nos ayuda a poder practicar este tipo de motivación, este tipo de deseos, este tipo de intereses. Y a analizar todo este tipo de aspectos percibidos por la curiosidad. La estimulación de los impulsos motrices establece presión, intensidad y potencia. Presión, intensidad y potencia establecen orientación, dirección y recorrido que son los fundamentos de la tridimensionalidad. Es decir, todo lo que vemos en la creación y lo entendemos como fuerza, es una fuerza derivada de una energía estimulante. Esa energía estimulante contiene intención, selección y poder y esta fuerza contiene presión, intensidad y potencia. Eso es lo que vemos físicamente y lo psíquico es lo que no vemos. Esa energía estimulante intenciona, selecciona y se motiva por hacer. La conciencia es un compuesto múltiple de facultades perceptuales, emisoras y custodias, derivadas y en contacto directo con la protoconciencia cósmica o ordenanza que ordena el orden universal. La protoconciencia es la cosmovisión de la conciencia del orden con S, de ser consciente, de conocer en sí mismo a sí mismo, de realizar en sí mismo a sí mismo y de sentirse en sí mismo a sí mismo es el sentido del orden completo en idea. La protoconciencia es el regulador, ordenador y procesador del orden en base a la ordenanza del ideal común, del sentido común y del bien común. Es en sí mismo y es concebido por sí mismo, esto es aquello cuyo concepto no requiere del concepto de otra cosa para formarse. La protoconciencia contiene el ideal universal de cada especie originada, contiene la regulación de los procesos de comportamiento, convencimiento y convivencia de cada especie y contiene en sí la necesidad, el interés y la expectación a ser y sentirse plena, justa y completa o cumplida. La expectación de la protoconciencia cósmica necesita el ordenamiento completo del conjunto de las especies originadas, exige el cumplimiento completamente ajustado a las normas de la biología, de la ecología y de la sociología para establecer la cosmovisión del orden natural. En ese orden, espera el cumplimiento responsable de la especie responsable, espera el ajuste ordenado al orden en la autonomía de la especie autónoma y espera la satisfacción plena de la especie más sensible del universo. La protoconciencia es equivalente a la constitución o al tribunal supremo. La conciencia de la especie es equivalente al juzgado local y la subconciencia es equivalente al juzgado de familia. Sin el reconocimiento de una realidad no podemos afirmar la existencia de esa realidad. El padre no reconocido verdadero por sus hijos no es un padre verdadero en su existir. Vive, sí, pero en el ámbito de las ideas ese padre no reconocido verdadero por sus hijos es solo un amigo, un compañero de ruta, una pareja, pero no califica verdadero padre. La naturaleza del valor no reconocida por ninguna inteligencia es solo compañera, amiga, pareja, un mero objeto, pero no vale para nada porque no es reconocida. Es como un diamante entre cristales a los ojos de un vidriero. Distinto es eso ante un experto gemólogo que reconoce el diamante. La creación, el conjunto de las especies naturales, la geología, la botánica, la zoología, no vale absolutamente nada ante el vidriero. Para existir la protoconciencia cósmica necesita ser reconocida en su identidad, integra en su dignidad, y eso exige de la cosmovisión humana del ordenamiento cósmico. El hijo no tiene la experiencia de ser hijo sin sus padres, ni el hombre tiene la experiencia de ser padre sin un hijo. Saber no es suficiente para vincularse, comprenderlo acerca, pero no cumple. Reconocer el ideal común, ideal de la creación o el ideal de las especies es fundamental para disponer del sentido común, para realizar el bien común. El ideal común nos dice que toda especie nace, crece, se reproduce y se realiza en su determinada finalidad específica. La especie humana ha de reconocer su humanismo para realizarse humana. De no comprender la naturaleza humana, el individuo realiza un artificio, un pseudo-humano. Y al no reconocerse no existe. Vive, sí, pero a nivel salvaje, a nivel instintivo, pero inconsciente de su identidad íntegra en su dignidad. En la memoria no se admiten momentos ni lugares. No existe la posibilidad de introducir materia, ni masa, ni densidad alguna. La memoria almacena únicamente conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es el ideario imaginario sentenciado por el intelecto humano, establecido como noción de prototipo o paradigma estándar de una experiencia evaluada. La inteligencia dicta sentencias y la memoria recoge, admite y absorbe únicamente las concordantes con el criterio de la conciencia. El criterio de la conciencia es dual trinitario. Contiene la noción pura universal del orden y el conocimiento adquirido por el individuo en particular. La noción de prototipo a priori. Ejemplo, la fotosensibilidad de la retina en sus células fotosensibles capaces de captar la intensidad del fotón de la luz para reconocer los colores. Es decir, nosotros ya tenemos ese criterio dentro de la conciencia. El criterio de la conciencia es dual trinitario. Contiene la noción pura universal del orden y el conocimiento adquirido por el individuo en particular. Es decir, tenemos la noción de prototipo ya a priori. Y el ejemplo que os pongo es para que comprendáis que tenemos esa noción de prototipo del ambiente, de la naturaleza, de las cosas del ambiente. Esa noción de prototipo a priori, como os digo, en las células fotosensibles del ojo, permiten captar la longitud de onda del fotón, que es externo, para reconocer los colores. Recordemos que el ojo se hizo para la luz, el oído para el sonido, el paladar para los gustos, el olfato para el olor, el tacto para la materia, el contenido para la imagen. Contiene las normas de la naturaleza, de lo normado y las ideas y regulaciones de las costumbres adquiridas. Esto existe ya en nuestra memoria. La conciencia original y la conciencia adquirida conforman el tribunal del interés humano. La noción de prototipo o protoimagen original contenida en la conciencia o en la conciencia puede verse superada por la noción de prototipo adquirida por las costumbres del individuo. Y ésta, al evaluar una conducta, un convencimiento o una realidad observada, puede determinar lo válido en base a la conciencia adquirida. Siendo completamente erróneo en base a la conciencia de la noción de prototipo original. Por ejemplo, fumar. Fumar es un convencimiento de las personas que piensan que fumar es divertido o es atractivo o gusta, pero no se dan cuenta del problema que causa el tabaco. Y siguen fumando porque a algunos no les afecta, a algunos no los afecta, a la mayoría les afecta. Esa conciencia adquirida del aceptar una cosa que es, frente a la conciencia original, es catastrófica, hace que el ser humano, cuando suma muchas de estas conciencias adquiridas, muchas de estas costumbres, que superan en cantidad a la sensibilidad de la conciencia original, pues lógicamente el ser humano se cree ser bueno siendo errático. La conciencia es un orden y se ordena mediante el ordenador o sujeto perceptivo y voluntario. La memoria opera en forma semejante a como opera la memoria de un computador. En el computador tenemos la CPU, que corresponde a la conciencia original proveniente de la protoconciencia cósmica. Es la memoria básica, pero es la más pura en la mente del individuo humano. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, se encarga de los programas, así como de la naturaleza directiva inherente a los instintos. Opera en cada caso específico con cada uno de los instintos. La memoria SRAM es más veloz que la memoria de RAM, que es la memoria volátil que la computadora tiene mientras está encendida. Y la SRAM se corresponde con la memoria del profesional, que corresponde de inmediato a algo que un inexperto tardaría tiempo en responder, pero el experto responde porque lo conoce. La conciencia adquirida opera en base a cada proceso del programa como en el computador. Curiosamente, la información se declara en bits o dígitos binarios. Nosotros los denominamos complementos duales. Cabría decirse que el bit se corresponde con el fotón que nos llega a la retina para reconocer un color. La conciencia es el contenedor de la noción de prototipos en idea e imagen, en contenido y en forma, en su realidad existente y en su realidad vital. La conciencia humana contiene todos los elementos de cada ser en sí misma. Tiene el contenido y la forma, correspondientes al contenido y forma de toda existencia. Por eso, la inteligencia reconoce. Ejemplo, en la cognición de una flor decimos que el pigmento rojo de la retina de los ojos corresponde al color rojo de la flor. Esa correspondencia de aspectos físicos no resuelve todos los aspectos de la cognición. No lo resuelve, ya que en la cognición no se realiza únicamente por la similitud o coincidencia material. La cognición es un juicio mental. Por eso, el aspecto mental del proceso de cognición debe ser también considerado. El elemento material de un objeto no entra en el individuo tal como está. Estimula los nervios causando un impulso que forma una idea en la conciencia. La idea es entonces cotejada con la noción de prototipo en idea para establecer un convencimiento. Kant explica en su pensamiento trascendental que el conocimiento existe en el momento humano antes que sus experiencias. Marx explica que la forma en la mente humana es una forma secundaria. Aparece cuando una forma existente en el mundo objetivo se refleja en el cerebro. Cuando se comprende que la vista se hizo para luz, que el oído se hizo para los sonidos, que los sonidos o los sentidos se hicieron para el ambiente, no se puede negar la existencia de un conocimiento a priori o de una noción de prototipo en contenido y en imagen previa a la existencia. Ahora podemos decir que el objeto percibido tiene ambos, contenido y forma. Ejemplo, una flor contiene una determinada forma pero además contiene su razón de ser y esa razón es la que justifica su existir, además de contener el potencial de ser evaluada. Esa cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que la aprecia es su contenido. La conciencia original o protoconsciencia es el fundamento para el desarrollo de prototipos. La información de prototipos en la conciencia está conectada con la vida de las células del cuerpo humano. La vida es el conjunto de fuerzas que posibilitan la consecución de un propósito. Dispone de presión, intensidad y potencia autónoma, además de selectividad, intencionalidad y poder energético. La perceptibilidad de la célula y su propósito estimulante e impulsado provienen de la conciencia cósmica que entró en ella. Cuando la conciencia entra en la célula, se conforma con su estructura, así como el agua asume una cierta forma de entrar en un objeto. Es como la conciencia de un bebé recién nacido. Es intrínseca porque no se deriva de ninguna experiencia. Cuando la protoconciencia entra en una célula, comienza a conocer el contenido. Y la estructura de la célula, porque dispone de perceptibilidad, así como un film contiene fotosensibilidad. Esta perceptibilidad puede describirse como una pantalla de conciencia donde se proyecta en imagen la estructura de la célula. Esta protoimagen es el fundamento para el desarrollo de prototipos o genoma. La protoconciencia contiene una noción de prototipo. Contiene perceptibilidad, intencionalidad, selectividad y poder transformador o energía. Y esa energía, esa fuerza vital más la protoconciencia es igual al desarrollo del prototipo. Existen prototipos de células. Mediante la presión, intensidad y potencia física se establecen las células o el mundo de las células. Acorde con las leyes de Newton, un objeto no cambiará su movimiento a menos que actúe otro sobre él. Fuerza es el impulso de un poder de cierta intensidad y potencia. Poder estimulado por la intención, selección y poder de la energía que los detende o propone. El poder es transversal e inclusivo, además de otras facultades. En la noción de prototipo de la protoconciencia tenemos la belleza, el orden y el poder. El afecto, la verdad y la vinculación. La perceptibilidad capta el estímulo y responde o actúa mediante impulsos. La perceptibilidad es la intencionalidad. La ordenanza es la ley o norma y el poder transformador es la fuerza de la energía. Y todo eso está contenido en la noción de prototipo repartida en todas las células vivas. Conciencia del genoma, la conciencia de la información contenida en el ADN. Ahí existe esa belleza, ese orden, ese poder, ese afecto vinculante, la noción de la justicia o la verdad, la vinculación. La perceptibilidad, la actitud de captar y la actitud de responder existe contenido en toda célula. Por eso que la estabilidad inmutable es muy importante frente a esta variabilidad de aspectos que existen en la creación en forma ajustada. La noción de prototipo en la subconciencia. Subconciencia es la sintetización de la protoconciencia en la noción de prototipo particular de cada célula. Es la integración de la protoconciencia en todas las células, lo equivalente a la naturaleza directiva inherente de distinto. Cuando los sentidos reciben información no catalogada, la conciencia tratará de entenderla a través de un proceso de sintetización de las ideas internas o prototipos para formar ideas complejas. La fisiología cerebral explica cómo es posible la síntesis de ideas en nuestra mente. Las fibras nerviosas hacen posible billones de interconexiones en las células cerebrales y son los sintetizadores de ideas ilimitadas. Las células disponen de autonomía o control o controlan y dominan o son dominadas. Así ocurren las células o disponen de autonomía o controlan o dominan y son dominadas. Consecuentemente, la conciencia latente de la célula conoce la estructura del sujeto-objeto. Por ejemplo, las funciones estomacales son oprimidas por los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo y estimuladas por los nervios parasimpáticos. Es decir, existe la supresión, acción negativa, la estimulación, acción positiva. La subconciencia sabe todo acerca de sus formas y condiciones de sus órganos, tejidos y células. Es como la jefatura del ejército. Esta información generalmente no se la manda al cerebro. Se guarda en el sistema nervioso del centro inferior del cerebro. Ejemplo, si los nervios simpáticos están actuando demasiado fuerte hasta impedir las actividades del estómago, el centro autónomo ordena a estos frenar su función. Esto muestra que los nervios autónomos poseen una clase de conciencia latente que conoce todas las formas y condiciones de existencia del estómago. Adivina el tipo de situaciones que se derivan de alguna caracterización particular de un individuo. Por ejemplo, Pepe es depresivo, consecuentemente es incapaz de tolerar frustraciones. José es hiperquinético, consecuentemente. El curso sobre la naturaleza humana, comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana, es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial, acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, qué es la producción o la productividad o la creatividad, y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento, de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos, que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social. Comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo, os invito a participar de estas clases particulares. Y en las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario se acomoda, y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o dos días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana. Y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa, me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Estáis muy bien. Gracias. 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 Gracias.